Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con el segmento en donde Tico Man cuenta de 1 a 10 de forma dramática. A ver Tico Man, ¿de qué va a ser el 10 en 10 esta semana? El 10 en 10 en honor al tema del episodio de hoy que es Chang-Chi. Hoy tenemos a 10 chanchitos geicos. Así que el número 1, Pig Iron. De la serie del Capitán Zanahoria y sus... ¿y qué? ¿Cómo se llama? Amazing Zoo Crew? ¿Cómo se traduce? Y su tropa de zoológico. Este era un... Estos viven en tierras... Y ese es Porky. Es que ese es él antes de ser transformado en cerdo colosus. Porque básicamente es un cerdo hecho de metal. Esto está en la Tierra C, creo que era. Una tierra de animales antropomórficos. De la DC, cabal. Ah, de la DC, sí. Uno de los universos paralelos. Entonces este cabal es el fortachón del grupo del Captain Carrot. Que es un conejo así tipo Superman, pero que come unas zanahorias mágicas. Y obtiene poderes. ¿Qué es lo que tiene en la P? ¿Qué es ese diseño raro? Pines. No, es puerco. Pig Iron. Es un tornillo, mira, se ve bien ahí arriba. En el título. Ah, sí, sí. Es como un vice. Es como una cosa así. El vice. Un vice. Ah, un vice. ¿Cómo se llama en español? Es sargento, pero no sé si es el nombre verdadero. Tiene el sargento ahí en... Ahí, pues, en el cincho. En el cincho, cabal. Número dos. Pe Chan, que realmente es Río Gajibiki. De Ranma y Medio. Este es el rival de Ranma. Uno de los rivales. Uno de los miles de rivales. Uno del... Para el epípedo amoroso. Bueno, no, es un polígono amoroso que tienen ahí. Que este... Creo que es el más fuerte de los rivales del Ranma. La cosa es que él no tiene sentido de dirección. Él una vez retó a Ranma a pelear con él en un lote baldío que había en la vuelta de la casa. Se tardó tres días en llegar. Cuando llegó, Ranma ya se había ido. Entonces lo siguió y llegó a China. Y ahí lo botaron en el pozo de... Ah, o sea, ahí todavía no tenía el poder de convertirse. Se había... En el pozo se ahogó un cerdito. Entonces ahí ya se podía convertir en cerdo cuando le caía agua. Pero cuando se convertía en cerdo no era muy poderoso que diga. No, no, no. Ahí sí no. La cosa es que Acane lo encuentra. Pero le sobaba la chilla. Sí, esa es la cosa. Que Acane no sabía que Riyoga el cerdito. Y se metía a bañar con él. Y se me caía y le dio un pozo. Con el nariz sangrando todo el tiempo. Número tres. Los guardias gamorrianos. Los gamorrians de la Guerra de las Galaxias. Son hombres cerdos antropomórficos. No, tienen cuernitos. Esos son jabalís. Jabalís antropomórficos. Jabalís. Jabalís. Que como es típico en estos universos extendidos de Star Wars. Viste a un alien que era un guardia así medio tonto. Todos son guardias. Toda la raza. Esa es su existencia. Ser guardias de mafiosos. Eso es todo. Sí, sí. Que es el Big Fortuna. Todos son... Todas esas razas son... Ayudantíos de... Son o strippers, bailarinas strippers o así criminales de Pokémon. Fue en Mandalorian que vimos uno, ¿verdad? O cuando... Yo lo vi bien delgados. O fue... En Mandalorian. Es que estaban sin toda la armadura. Estaban peleando así en un ring. Vivían delgadito. Es que estos son... Es que esos trataron de hacer algo más que no era ser guardias de un gato. Y no les fue bien. No les fue bien. No comieron. No les dieron de hambre. Es que también hay que atribuir. El largo de mi nota. Ahí está. Hay categorías de peso. Entonces eran los Bunt and Wheat. El número cuatro. Spider Ham. O el cerdo araña. Ah, puta. Pero ahí se ve todo chivazo. Ah, el cerdo araña. No como el que... Se lo pusieron a dieta. Sí. Fue al gym. Fue al gym. Este es una araña que fue mordida por un cerdo radioactivo. De la Tierra 8311 de la Universidad de la Marvel. Es que el cerdo del mundo tendría que ver hartado. La araña, no mordida. Fíjate que nunca he visto esa animación para saber del tamaño del cerdo contra la araña. O era una arañota bien grande. O era un cerdo. Este fue creado por el editor Larry Hama. Tom de Fran. Hama. Sí, Hama. Y Mark Armstrong. Y Mark Bacon. Y Francis Bacon. Mirá, donde saca la tela de araña ese circulito. Se ve demasiado, no sé. No me llega. Como asterisco. Sí, sí. Bueno, ¿sabes dónde sacan las arañas? Sí, sí. ¿Te la veñas? Oh, my gosh. ¿Por qué sabe? ¿Por qué sabe? ¿Ahí qué será? Bueno, y fíjate que la nariz es la cara del hombre araña. Sí. ¿Sabes quién? De cuatro ojos. Ok, respira. Bueno, y se transformó en cerdo, pero los otros brazos se le borraron. Ah, esa es la araña, es cierto. Ah, que es una araña transformada. Bueno, el número cinco. ¿Cómo se llama? Hawk. Hawk de los siete pecados capitales. Ah, ese me cae bien. Que este es el acompañante del protagonista que se llama Meliodas. Que este era un cerdo parlanchín que es el que se encarga de limpiar las sobras de comida en el restaurante del Meliodas. Pero mira, y el cerdo gigante en el... Es la mamá de este. Ah, eso. Ok, estaba confundido si este se convertía en cerdo gigante para transportar al restaurante. ¿Y qué es lo que tiene en la oreja? Eh, un garito. De tipo pirata. Ajá. Eh, ¿qué más? Bueno, eh, este, pues, supuestamente le hicieron reto continuidad, o no sé si era el plan desde el inicio, pero este es un demonio realmente, en forma de ser, que viene del mismo mundo de Meliodas, que también es un demonio, sorry, spoiler. Eh, también adquiere la habilidad de absorber las habilidades de todo lo que come. Y que la transformación desaparece cuando, cuando lo caga todo. Ok, en la primera temporada, donde voy, no ha salido eso. ¿Qué pasa si se come lo que cabe? Se hace mierda. Eh, bueno. De ahí está Marco, de Porco Rosso. Ah, el sardo volador. Se llama Marco Pagot. Es un, eh, piloto de la Primera Guerra Mundial, que vive como cazafortunas en el mar adiático. Está cazando, eh, piratas aéreos. Y que él, pues. En el avión, malo. En el avión. En el avión. Eh, que esté por, eh, bueno, ahí te dicen de que cayó bajo una maldición, justamente. Pero después ves en la película que él. No, es como, él renuncia. Ah, él renuncia a su humanidad. Él ha visto los horrores de la guerra. Es más, vio la muerte de su amigo que se acaba de casar con la chica, con la Gina. Y, y ahí como que dice, no, ya, la humanidad es una basura, me hago cerdo mejor. Y al final, cuando lo ves a Fio. Que te lo dejan bien. Supuestamente le vuelves a ver la cara humana. O sea, como que recupera un poco de fe en la humanidad. Exacto. Toda la, ¿te acuerdas que había, había rumores de que iban a ser una segunda parte? Pero no, así quedó perfecto. Sí, sí, yo preferiría que no. Y nunca encontramos la traducción aquella. Sí, la latina, la que pasaba en HBO. Muy buenísima la traducción, el doblado. La número siete, Waddles. El cerdo mascota de Mabel en Gravity Falls. Que este es un cerdo que ella se lo ganó en una feria, porque tenía que adivinar el peso. La cosa es que tenía, por ahí el, no sé, le leyó un collarcito con el nombre y se llamaba 16 kilos, algo así. Ese era el nombre del cerdo. Entonces, 16 kilos, ¡ah! ¡Ah, cómo se lo ganó! Bueno, bueno, se lo ganó y aparte de ese episodio, después se le veía siguiendo las pendejadas de la Mabel. Todas las locuras que hacía, solo que tuvo un par de episodios donde tomé algo de protagonismo. Uno, cuando cambian cuerpo con sus. Ah, ajá. Cambian mente, digamos. Y este se cuente una bicha, o sea, él en el cerdo, en el cuerpo. Lo que nunca pudo hacer sus. Se cuente una chava y consigo un aumento de sueldo del tío. O sea, ¿y así va a casarse? Sí, si era la prometida. Oh, my God. Y cuando volvieron el sus, o sea, ¿qué onda? ¿Qué estoy diciendo con esta bicha? Y la bicha, ¡ah! Es cierto, ¿no? Y otro donde se hace inteligente y la voz la hace Neil deGrasse Tyson. Ah. Que se hace súper genio. El número ocho, el director Tom, de Agretsuko. Ah, está. Este es el director del departamento de contadores donde trabaja Agretsuko, por lo menos en la primera temporada. Primeras dos temporadas. Que solo pasa jugando golf. Solo pasa jugando golf, solo pasa jodiendo ahí con el, con el, el, el lamebotas que tiene ahí a la par. Eh, le da trabajo a la, sí, trabajo extra a la Agretsuko y, y bueno. Ahí, 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 es un jefe, sí, bien, bien, mal jefe, cabrón. Pero es una de esas, eh, me acuerdo un episodio donde hace una cagada a la Agretsuko donde, puta, se borró todos los archivos de todo y, y, ah, que, bueno, hay que todos a trabajar, vea. Tienes al jefe que, ahí ves que de voladas por algo lleva director, vea, porque él tuvo un puta, chuc, 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 chuc. Y con Abaco, porque él no podía usar computadoras, entonces él la probaba, chuc, 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 y así, ah, y así un mergo de trabajo, o sea que de voladas puede. Ah, bien. Lo redimieron. O sea, un poquito. Cuando quiere, lo, 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 lo logra. Eh, pero eso lo pasa en cachimbalo. Eh, el número nueve. La super cerdita. Super cerdita. What the fuck? Este salía en Fox, en Fox Kids aquí, lo daban. Eh, esta se llama en japonés Tonde Burin, que es una parodia de las chicas mágicas, porque es una, una niña que, que le dan un subolado que se le pone en la nariz. Chicas super poderosas. Ah, chicas mágicas. Chicas mágicas tipo Sailor Moon. Ah, ya, ya. Entonces, entonces esta cabal, en vez de transformarse en una princesa con un corona, que se transforma en un cerdito con poderes, eh, que, que más, que más, eh, tiene que recuperar 108 perlas que, que se generan cuando, o, hace una buena acción, y con eso ya va a poder dejar de transformarse en cerdos o algo así. Y no podía ella siempre, sencillamente, dejar de transformarse. Eh, yo creo que no, no sé cómo funcionaba esta maldición. O sea, así como que, ay, vale ver. Ah, déjame ver, si no dice por qué estaba obligada a hacerlo, si no, si no, si no lo hacía. Pero, mira, la canción de inicio que le puso, porque la trajo una compañía gringa. Puta, la canción es buena. Y la serie, cae la risa. Bueno, el número 10, Porky, de la Water Bros. Ahí lo puse de último, porque that's all folks. Diría, diría, diría. Este es el personaje de Looney Tunes más viejo, que todavía... Por eso se le olvida ponerse pantalón. Eh, sí, anda así bien a lo viejo, bien libre. Este fue creado en 1935, antes que Bugs Bunny, que fue en 1940. Eh, este fue el primer personaje que, o sea, tenía un fan following y llamaba a Mara porque iba a salir el corto de Porky. Que después lo fue reemplazando Bugs Bunny y otros más. Después quedó de sidekick del Pato Lucas. Sí, quedó bien secundón. Pero fíjate que hasta ahorita que lo mencioné, es el único que quizás no tiene una contraparte en Disney. ¿Sabes por qué Disney no tiene un cerdito? No. No. Ah, los tres cerditos. Los tres cerditos son de parecidos, usted tiene razón. Y la Miss Piggy también, como dicen ahí. Como trivia. Ahora que tienen a los Muppets. A los Muppets. Como trivia, el primer actor, Joe Doherty, que hizo la voz de este, él era tartamudo. Ay, por eso... De ahí salió el tartamudismo este. Adiós. 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 Gracias por ver el video.